Buenas tardes, que están bailando aquí en el Cumbio Emberos. Buenas tardes, dice, grosera, pero el coche bomba le regaló un agua, dice, y no quiso bailar con él. Y regaló el agua a Catracha, dice, Críhan Mora. Pano C, hola, salud, saludo, dice, Pano C. María Rivas, no te vayas para Cuba, porque vas a aguantar hambre, allí no hay comida. Mejoras y rebajos. Inocencia Fernández, saluditos, bendiciones a todos, dice. Dice Rodolfo Cadena, que combo tan desafinado. Saludos a la de Canguro y Llaverito, a Catracha y Llaverito. Rodolfo Cabrera, Cadena, Rodolfo Cadena, que se divide, y en Nueva, dice. Si no sabe bailar nada, la vera, menos va a bailar salsa, dice. Saludos a Ana Marín. Edgar Maco, dice, ¿cómo se llama la de camisa roja? O sea, la de patita roja. Esgar, la de vestidito roja, dice usted, ella, la de vestidito corto, rojo. Saludos a Salinas, bendiciones, dice. Aguilera, Bernal,au, Teletel, de Miguel, Corto, ñe. Girando al agua a la mantica como tengo nosotros. Jesús y la de traja roja de Nueva. ¿Cómo se llama? Saludos, dice, ya la van a preguntar. ¿Cómo se llama? Mirna, dice, ¿cómo se llama? Mirna Yamilet. Mirna. Soy de Usulután. Mirna. Mirna viene de Usulután, dice. Mirna, dice. Mirna Yamilet. Ah, pues llama Mirna Yamilet, dice. Viene de Usulután, dice. Viene de lejos. El tiroloco, dice, le está ganando la delantera. No, 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 no. Ya no participa en peluche casi. Sí, 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 rojo, dice Edgar Marcos. Adolar, adolar. Ya te di mi like, dice María Brenes. Gracias, María Brenes. Pasame el número de ella, la de faldita roja, dice Edgar Marcos. Desde Nueva York. 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 ¡Gracias! 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 ¡No le vale el estómago! ¡No le vale el estómago! ¡Mírala! Dice Ketty Vanega Oye, no entiendes que robaron el teléfono Dice... Sí le robaron el teléfono Elgar Marcos Dice la de Carlis Alegra No puede dar su número La otra bailarina ¡Flaguerito! Elgar Marcos A saber si va a querer Elgar María Rivas Mala la capracha Iberito Muy inocente De la que no se va a querer Dice que no se va a querer De la que no se va a querer ¡Venga usted en mi lugar! S-S-S-S Mujeres dice Crian Mora Chicas solo bailan con mujeres Inocencia Fernandez Desde Houston, Texas Para El Salvador Gracias Inocencia Bueno a los que no están suscritos Porfa al canal Suscribanse Se los agradeceré muchísimo De todo corazón Saluda a todas las bailarinas Con respeto Que le paso Se mario Que le pase 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 Alonso 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 Hay que me confundo en eso Con Alonso Si Ahí estamos Miren esta güera Te ha hablado aquí Está alegre Alonso Edgar Marcos El Camisadero Nos puede dar su número Muy bien Muy bien A veces Esa hondureña Se pasa de galluco Qué bárbara la catrocha Qué buena la lleva Que le gusta